Una pareja del condado de Washington murió en un accidente automovilístico en una volcadura que autoridades creen fue provocada por manejar cansados. La víctima fue identificada como Amy Moffat, de 28 años, originaria de Provo, y también Stephen Graham, de 30 años, originario de Riverton. Según los reportes, el accidente se suscitó sobre la Interestatal 82, a 6 millas al este de la ciudad de Procer. A pesar de que ambos estaban utilizando el cinturón de seguridad, no sobrevivieron a las heridas causadas. La investigación para determinar la causa exacta de la volcadura aún continúa en pie. Nosotros los mantendremos al tanto. Allí está viendo una fotografía de las víctimas.